...que cada día es el primero del resto de tu vida... ...y está por descubrir... ...descubrimiento el que han hecho decenas de personas... ...que se han encontrado esta representación... ...en la plaza del Teatro Romea de Murcia... ...la compañía La Cubana ha querido contarnos así... ...que vienen a la capital a traernos un nuevo espectáculo... ...Adiós Arturo... ...dicen que es teatro casual... ...del que saben hacer ellos... ...en este caso, jugando con las despedidas... ...y por supuesto, con mucho humor... ...es teatro, es representación... ...es surrealismo llevado a su máxima esencia... ...pero sobre todo, yo lo que creo... ...que La Cubana representa el espíritu mediterráneo... ...creativo, imaginativo, alegre, mordaz... ...sin ningún tipo de formalismo ni de protocolos... ...hacía más de 10 años que La Cubana no pasaba por Murcia... ...y ahora van a hacer una parada de dos semanas... ...para que nadie se quede sin disfrutar de su obra... ...ya que teníamos muchísimas ganas de estar aquí... ...hacía muchísimo tiempo... ...porque desde el 2004... ...en Mamá querido ser famoso, no habíamos estado... ...no estuvimos en, cuando celebramos los 25 años... ...con un espectáculo, una reposición de Cómo el Coco Negro... ...aunque no lo parezca... ...este guacamayo es el gran protagonista... ...pasa más tiempo en el escenario... ...que el resto de los actores... ...10 en total son en la compañía... ...pero representan a más de 60 personajes... ...el espectáculo está asegurado. ¡Escuchamos y pronto estará! ¡Guardia! ¡Guardia!